salga del clóser como comunidad gay, que ya sea una promoción del destino. En Puerto Vallarta, al igual que en el resto del país, en este proceso electoral, las planillas de los diferentes partidos políticos tienen que llevar representantes de grupos minoritarios o vulnerables, como son los discapacitados, indígenas y homosexuales. Se trata de acciones afirmativas, políticas que buscan abordar la discriminación y exclusión para que se consideren en sus propuestas a candidatos de estos sectores en los primeros lugares de las regidurías y diputaciones. Héctor Teto Ramírez Betancourt nació en Puerto Vallarta en 1967. Es coordinador del colectivo Vallarta LGBT, agrupación formada hace 12 años para acciones de alto impacto en orientación sexual e incidencia social y política inclusiva, donde se garantiza la salud e igualdad de derechos civiles y humanos para la población lésbico, gay, bisexual y transexual. Compartió que recibió la invitación de tres partidos políticos para contender por una regiduría, pero dijo haberlos rechazado por no estar de acuerdo con el perfil de los candidatos alcaldes. No es el hecho de aparecer en la planilla, sino que estemos convencidos y que vamos a trabajar a favor de la población, dijo. Teto ha externado que igual los aspirantes a un puesto de elección popular deben ser por su trabajo e ideales. Ha externado su desacuerdo en que se victimicen los integrantes de la comunidad LGBT o que se forme un cabildo simbólico en el día de la lucha contra la homofobia. Igual está en contra de usar ese día la bandera del arcoíris en el asta monumental de la unidad deportiva por respeto a los símbolos patrios. Él sugiere instalen una alterna. Luis Escoto Martínez va en la segunda regiduría del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Antes fue director del Instituto Vallartense de Cultura y organizador de certámenes de belleza. Señaló que la plataforma de su partido tiene propuestas para la comunidad LGBT, pero evadió decir cuáles. Solo dijo que en su momento la candidata a presidenta municipal las dará a conocer. Voy por acción afirmativa en la segunda posición en la planilla de Morena de nuestra candidata Chuyita López. La cuestión del apoyo 100% cuando estuve a cargo del Instituto Vallartense de Cultura se abrió muchísimo las puertas a toda la comunidad LGBT. Entonces eso es muy importante. Primero que nada la apertura también, así como lo decía Teto, es un trabajo en colaboración también con el gobierno municipal y que continuemos. O sea, realmente como lo comentábamos, no es cuestión de que nos hagan especiales, sino que nos vean como cualquier persona. Porque al final de cuentas no es una persona gay, no es una persona homosexual, no es una persona lesbiana, no es una persona trans. Somos personas, somos seres humanos y debemos de ser tratados igual, tanto entes gubernamentales como iniciativa privada. Luis Manuel Ochoa Tello fue registrado en la regiduría de Fórmula en la quinta posición por el partido Movimiento Ciudadano. Destacó entre sus propósitos rescatar a la asociación CETAC, que recientemente cerró sus puertas en Puerto Vallarta, para seguir brindando prevención y consejería en enfermedades de transmisión sexual. Anunció su interés por trabajar con líderes de la comunidad y colectivos LGBT, siendo un enlace con el ayuntamiento, así como la promoción en el mercado del turismo gay. El gobierno tenga ya una clínica necesaria como las funciones que se hace TAC, ese es uno. Otro es el tema de lo que Teto todo el tiempo ha luchado, el tema de todos los años estar dándole capacitación a nuestro personal de la policía, en el tema de derechos humanos, para seguir previniendo los temas de acoso que hay hacia nuestros turistas, que sabemos que hay muchos que no los salen a la luz por miedo, porque están de vacaciones, por muchas situaciones que ya sabemos. Entonces aquí ese es otro punto. Y la creación de la Dirección de la Diversidad Sexual, donde se atiendan todas las situaciones que puedan dar a la comunidad gay. Entonces ya existen los espacios que nosotros como gobierno los construimos, donde desgraciadamente llegó la pandemia, donde no se pudo dar continuidad a ese proyecto y posteriormente sabemos el tema de que salimos del gobierno. Que el gobierno salga del clóset como comunidad gay, que ya sea una promoción del destino a nivel internacional como un destino gay friendly, porque nunca se ha hecho. Tenemos un presupuesto de más de 400 millones de pesos en el fideicomienzo de turismo y sabemos que no hay una promoción del destino enfocado a nuestro turismo LGBT. Luis Fernando Luigi Gutiérrez Villa es empresario, diseñador, curiógrafo y artista de la transformación. Es coordinador y enlace de la comunidad LGBT del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista. Indicó que pese a que no llevan candidato en su planilla, Luis Munguía tiene contemplado propuestas para su beneficio, las que dijo conoce y está de acuerdo. Sí me lo han comentado que porque el Partido Verde no tiene ningún candidato a regidor o algún cargo, yo creo que para estar a favor de la comunidad o para apoyar a la comunidad, no necesariamente tener un representante de la comunidad LGBT, porque la comunidad LGBT es grande, es para apoyarnos entre nosotros. No estar esperando que algún partido político nos dé un lugar. El lugar no lo ganamos nosotros solos con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestra sabiduría. Trae muchas propuestas, fíjate que hay una reunión próxima, que ahorita no lo puedo decir, pero hay una reunión próxima donde el candidato Luis Munguía nos va a presentar todas sus propuestas para la comunidad LGBT, que vienen unas muy buenas la verdad. Con Ángel Álvarez Sostado en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.